y aquí estamos nuevamente en la casa vamos a limpiar muy bien estos pescados y camarones que he comprado algo que cabe recalcar chicas para muchísimas de ustedes yo vivo en ecuador como ya lo saben y para mí fue una novedad saber que a los camarones había que desvenarlo en primera instancia me remonto a los años antiguos cuando yo vivía en Colombia simplemente como los camarones son de mar nunca se hacía esto no sé al menos yo no lo conocía por este otro lado tenemos dos cierritas pequeñas y un pámpano que me regalaron es totalmente pequeño este pescado la práctica en el ecuador más o menos es así para limpiar estos camarones hay que pelarlo totalmente crudos tal como lo están viendo al menos yo de esta forma lo aprendí a hacer en mi tierra pero nunca había pelado camarones crudos siempre los camarones lo pelaba cuando ya se pasaban por agua hervida y llegaban a su punto de cocción ahora así como lo están viendo es que yo aprendí a pelar camarones el truco de esto radica en desvenar exclusivamente el camarón para retirarle lo que es digámoslo así los intestinos de este camarón para que no vaya a causar ningún problema estomacal aquí en ecuador se ve mucho camarones de piscinas o piscinas camaroneras y todo ese tipo de cosas entonces no sé si en eso radica exclusivamente desvenar muy bien es raro encontrar en ecuador un lugar que te comas un camarón que no esté desvenado pasamos un cuchillo levemente no hay que serlo tan profundo y como ven se retira exclusivamente esa parte de los intestinos o su aparato digestivo por decirlo de esa forma que tienen estos miren este este por lo menos se ve súper cargado está totalmente negro se retrae si nosotros no retiramos eso eso no terminamos comiendo por decirlo así entonces eso es como el éxito de desvenarlo miren ustedes eso está lleno de algas de tierras prácticamente es eso ese sabor sería desagradable a la hora de que te lo estás comiendo habitualmente y vamos a pasarlo de forma rápida les soy honesta yo nunca había visto esto hasta que llegué al ecuador ya y bastante camarones que peleé en toda mi vida y nunca sabía que había que desvenarlo por decirlo así siempre lo consumíamos enterito tal cual como ustedes lo están viendo allí como vuelvo y repito esto lo vi aquí en ecuador no sé si lo hagan en otros países si me estás viendo de algún otro país te invito a que lo comentes y tú también desvenas los camarones y de forma rápida se limpia muy bien se retira todas esas vainitas las negras que ustedes les ven ahí todo eso se le retira muy bien lo puedes hacer con agua bajo el chorro pero creo que la forma más práctica es ponerlo en agua en el mismo recipiente y ahí ir lavándolo poco a poco para no desperdiciar agua así vamos a hacer con cada uno de los camarones imagínense yo compré pocos compré aquí hay una libra la semana pasada compré dos libres pero creo que no les grabé o si les grabé el vídeo se perdió así que hoy se los estoy grabando nuevamente y miren eso se limpian de esa forma es tedioso imagínense donde tengamos 100 o 200 camarones hacer esto es bastante tedioso realmente pero por salud o por cuidar la integridad de lo que consumes es ideal hacerlo así que aproximadamente creo yo que tengo aquí unos 25 o 30 camarones no creo que es más que me dieron por una libra en la libra me costó cinco dólares de este tamaño hay de diferentes tamaños hay más pequeños la semana pasada compré uno de cuatro dólares la libra y el otro de cuatro dólares 50 hoy también había de tres dólares 50 pero tenía cabezas y obviamente la cabeza también pesa esta es son sierras pequeñitas las sierras se distinguen por estos puntos que ustedes les ven ahí existen otras por lo menos en mi tierra se le dice carita que es más delgadita en teoría parece una carita pero por esos puntos es una sierra entonces de esa forma con un cuchillo bien pero bien filoso vamos a cortarlo en posta le llamamos nosotros entonces se corta de forma no siempre como de forma diagonal por decirlo así para que te quede bastante larga y no te quede y se vea muy bonita en el plato ese es el sentido que le veo yo se ve una posta así bien grande bien bien bonita miren que esta es bastante pequeña y se ve muy bien a la hora de cortar al menos si me enseñó mi mamá tú lo cortas del ancho que quiera pero por lo general no debe pasar de dos a tres de tus dedos para que pueda freírse muy bien y te quede muy pero muy bonita entonces en este caso ya ustedes están viendo si les queda muy ancha pueden hacerle esta rayita en medio así se cocina muy bien y todo para condimentar esto nosotros no estamos acostumbrados a agregar aliños ni nada por el estilo solamente un poquito más de sal y listo y se pone a freír y queda de lo más rico y lo más delicioso aquí en ecuador he conocido que el pescado se lo aliña también he visto muchísimas chicas en otros países pero realmente si quieres conservar y saber el sabor natural del pescado no le ponen más nada sino unos puntitos de sal y listo nada más al menos eso fue lo que yo aprendí y eso es lo que hago hasta ahora vivo en ecuador y muchas veces en mi cocina es casi 100% cocina colombiana y también hago algunos platos ricos que hay aquí en el país y que me gustan muchísimo así que esto es lo que ustedes pueden ver si quieren aprender un poco después de esto pues simplemente le pongo la sal como ya les mencioné y lo mando a refrigerar a la hora de que lo vaya a preparar lo pongo en el congelador cuando lo vaya a preparar pues los bajos se descongelan así mismo sin echarle agua si es de lavarlos nuevamente los lavas y si no pues simplemente a freír y quedan súper ricos este pampanito que ustedes ven aquí lo voy a hacer una sopita así que es un pescado que me gusta muchísimo es súper pequeñito y se llama pampano y me gusta muchísimo pero en sopa frito también pero en sopa me encanta así que vamos a ver qué le sacamos a este como lo pueden tiene huevas de pescados así que está yo también a mí también me gusta muchísimo fritas bueno y por este otro lado chicas pues eso es básicamente lo que puedo contarle el día de hoy vamos a ver qué más se presenta más más tardesitos así que nos vemos hasta más luego hola chicas vamos a preparar algo de almuerzo por este lado voy a agregar en el sartén aceite de oliva me gusta muchísimo este aceite además de esto vamos a agregar cebollas y pimientos tú puede utilizar la cebolla que quiera yo en este caso estoy utilizando cebolla perla y pimientos verdes traté de hacerlas en juliana como para que queden simétricamente visible a lo que es los camarones vamos a hacer un poquito de arroz con camarones como un salteadito la verdad es algo que estoy improvisando en estos momentos después de esto voy a proceder a agregar lo que es un poquito de ajo ajo pimiento y cebolla este refrito y vamos a agregar aquí entonces los camarones para que se puedan cocinar no recocinar el punto de los camarones máximo son dos a tres minutos y lo vamos a ir agregando uno a uno en este caso he cortado algunos de ellos porque son bastante gruesos y no quiero comerlos tan recocinados o dejarlo muchísimo más tiempo como pueden ver estoy trabajando a fuego no tan alto se podría decir un poquito más de fuego medio y ahí espero que ellos se cocinen le voy dando la vuelta a cada uno de ellos y listo vamos a mezclar muy bien si tú quieres lo puedes condimentar con lo que tú desees en este caso yo estoy utilizando estos productos que van a ver a continuación coloco un poquito de este adobo completo que es el que tengo aquí realmente este no es una receta 100% nativa de mi tierra de cómo se haga el arroz de camarón porque lleva otros ingredientes o otra forma de prepararlo así que aquí es mi versión ok así que ya después de que esto ya sea sofreído y todo pues simplemente vamos a agregar el adobo o las especias como ustedes lo llamen dejamos unos 23 minutos más y empezamos a incorporar lo que es el arroz cocido lo cocine aparte en teoría en mi tierra así no se debería hacer pero después trataré de hacerlo como se hace un buen arroz de camarón guajiro así que de esta forma y procedo a mezclar y listo chicas eso es básicamente lleva lo que es cebolla pimiento ajo un poquito de vinagre un poquito de magui si deseas y si le quieres dar color un poquito de achiote o aceite en achiote y listo no más como ustedes pueden ver no agregues sal no agreguen nada de eso entonces la acidez que me gusta se la da el vinagre y eso es todo que está el plato servido bueno y ahorita voy a salir un poquito al centro vamos a ver que le grabo por allá se supone que el día de hoy simplemente dejar secar mi cabello al aire libre quiere llover quiere seguir lloviendo el día de hoy por la tarde aquí pueden ver esto fue la decoración que hice para la verdad en la ventana por aquí lo que hice para la puerta es el que ven allí y nada así vamos por ahora me voy simplemente con una camiseta porque la verdad voy a caminar y nada pues vamos a ver que les cuento por allá y y Gracias por ver el video. 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 Gracias.